Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues hoy estamos bien acompañados Con los muchachos de la Academia Pineda Pues nos vienen a hablar sobre El taekwondo y la estimulación temprana Y pues para este importante tema Pues nos va a desarrollar un poco Yohana Pineda Pues ya decíamos de la Academia Pineda Buenos Días, coméntanos un poco sobre Pues el taekwondo Los beneficios, esa estimulación Pues a temprana edad Pues ya vemos los pequeños aquí Ya a poca edad Pues practicando este importante deporte Buenos Días, Arlene Es importante que los niños aprendan A una edad temprana No solamente en el deporte del taekwondo Sino que en varios deportes A los niños desde esta edad Es necesario trabajarles la motora gruesa Y la motora fina En el taekwondo Tenemos eso Se trabajan las dos Motora gruesa y motora fina Este, en el La motora gruesa se viene trabajando Desde los movimientos Los mayores movimientos Dentro del cuerpo Y la motora fina se trabaja En el óculo manual Y el óculo pedal Entonces el taekwondo Viene trabajando las dos ¿Cómo se trabaja? Mediante los juegos Y con implementos Que el niño lo puede motivar El taekwondo En la motora fina Trabajamos la coordinación Que se viene trabajando Desde pequeños Porque si a veces Si nos damos cuenta Hay niños que le dificulta Tener una coordinación Y si nos damos cuenta Hay adultos Que no trabajan la coordinación Porque no se trabaja Desde la edad temprana Y esto se trabaja también En los preescolares ¿A partir de qué edad Digamos, es la más adecuada Digamos, para que el padre de familia Pues lo lleve a practicar Y vaya avanzando Poco a poco? Depende de las academias Por lo menos nosotros Aceptamos a los niños Desde los cuatro años Academias que a los niños Los aceptan desde los tres años Porque no es mal Que el niño lo inicie Desde los tres años Pero el niño aprende jugando Ahora, tal vez nos explica Un poquito Pues el procedimiento Que están haciendo los niños Ahorita los niños Cada vez que iniciamos Las clases Nosotros los niños A toda edad Los preparamos Con el calentamiento General Luego específico Ahorita ellos Están haciendo un poco De flexibilidad No es lo mismo Ellos están haciendo Flexibilidad, elasticidad No es lo mismo Que es parecida Pero no son igual La elasticidad Ellos la hacen ahorita Flexibilidad Después del calentamiento Después de la clase Para que ellos puedan Tener una mejor Este Apertura de todo el cuerpo Podríamos decirlo así Interesante esto Primero del calentamiento Es importante Que tienen que hacerlo Antes El calentamiento Antes Porque estamos El músculo Tiene que estar preparado Para luego hacer Lo específico Y lo técnico Táctico En el taekwondo En este caso Digamos ¿Cómo se inicia Con el niño Que llega a tempranar Cuál es el primer Procedimiento Que ustedes Llevan Me imagino Que es por etapa Por proceso Para que Poco a poco Vayan ellos Desarrollándose Así es Cuando el niño Llega De pequeño En el taekwondo Lo primero Que se le enseña Es la Formación ¿Cómo se debe formar? ¿Cómo hay que estar Bien firmes? Se le enseña Los pasos básicos Cómo tirar La primera pata Que es lo que van a hacer Al inicio Cómo enseñarle La flexibilidad Cómo debe de ser Correctamente Porque no podemos Venir a agarrar A un niño De inicio Y hacerle La flexibilidad De un golpe Porque lo que podemos hacer Es lesionar El músculo del niño ¿Ya se han dado casos De lesiones en niños? Así es Y no solo en niños Sino en adultos Cuando el cuerpo No está bien Preparado Calentado Entonces el músculo Trae contraerse Y ahí es donde Vienen los desgarres ¿Ahorita qué demostración Pues nos van a hacer Ahorita vamos a trabajar Un poco de coordinación En la motora gruesa Y motora fina Porque el taekwondo Trabaja las dos capacidades Hay niños Como usted va a poder ver Que tienen capacidades natas Que ellos lo traen Y otros niños Que lo desarrollan En el momento del taekwondo Ellos van a hacer Ahorita un poco Están calentando Pateos Esa es la patada Que les enseñamos A los niños Desde temprana edad Luego ellos van a trabajar Un poco de coordinación Mediante los platitos Y los conos Luisa Es la niña más pequeña Que nosotros tenemos Ella es Luisa Tiene cuatro años Una niña súper inteligente Que a pesar de tener Una edad tan temprana La niña Tiene la capacidad De recepcionar Y aprender ¿Esto por cuántos Digamos minutos Tienen que hacer Este tipo de procedimientos De ejercicio? Los calentamientos generales Duran entre los cinco Y los diez a quince Máximos minutos Calentamientos generales El específico Es cuando ya viene Directo al deporte A lo que nosotros Le vamos a enseñar a ellos El técnico El táctico Las patadas Entonces Máximo para las clases Para niños Entre Cuarenta y cinco Minuto a una hora Aquí no tiene nada Que ver Digamos la estatura Sino pues la habilidad Que tenga Así es La habilidad Porque te repito Hay niños Ella tiene cuatro años Luisa Y es una niña Bien habilidosa Y hay niños Que les cuesta un poco más Pero no es que No lo pueden hacer Lo pueden hacer Y se va desarrollando En el transcurso del tiempo Esto poco a poco Digamos también Aparte de la habilidad Van desarrollando fuerza Se requiere bastante esto En este deporte La fuerza Fuerza Velocidad Agilidad El principal En el taekwondo Y la flexibilidad En este caso Si no la tienen Pues una vez De todas estas cualidades Se van adquiriendo Así es Se van adquiriendo Se adquieren con el tiempo Te repito Hay niños que ya lo traen De ellos Nato Las habilidades Poco a poco Poco a poco Entonces se va Digamos Desarrollando Digamos Una vez ya Pues que se le había explicado Ya han aprendido Pues digamos Todos sus Pasos Son movimientos Que se sigue Digamos En el caso De la niña Que tiene cuatro años Ya sabe hacer Pues sus primeros procedimientos ¿Cuál es el paso Seguro en el caso Con ella? El paso a seguir Es mientras Ellos van creciendo Van adquiriendo Más conocimiento Ella va a crecer O sea La coordinación Que tiene ella Que en el momento Le cuesta creciendo Ya la va a perfeccionar Al niño Que lo hace Ya nato Como ella Ella es una niña pequeña Y lo ha desarrollado bien Entonces cuando ella crezca Lo va a hacer mejor Ahorita ellas van a hacer Una demostración De un poco de coordinación Esmeralda ¿Qué trabajamos nosotros? Trabajamos La coordinación Cómo desplazar El taekwondo Desplace Entonces ella va a desplazar Y hacemos un poco De zig zag Entonces se está trabajando La coordinación Ahí estamos desplazando El taekwondo Tenemos que hacer deslices Hacia atrás Adelante Entonces como usted Podrán observar La diferencia De Esmeralda Que tiene 5 años A Luisa Que tiene 4 Lo hace con más ganas Con más ganas Con más ganas Un poco más cuidado Porque es más pequeña Pero ella Es muy inteligente Y ella lo hace Perfectamente a su edad Para muchos niños De 4 años Que no pueden hacerlo En este caso También digamos Por ejemplo El cambio de cinturón ¿Cuántos meses Digamos se requiere O de preparación Para hacer ese cambio Nuestra academia No todas las academias Son iguales Eso depende De nuestra academia Nosotros cambiamos De cinta Cada 4 meses Las academias Son privadas Pueden hacer Sus cambios Distintos A las nuestras Nosotros somos Más marcialistas Entonces nos dedicamos Hasta el niño A prenda El taekwondo A prenda básico Y cambiamos cinta Cada 4 meses Ellos van cambiando Como puede ver La niña tiene blanca Brian ya es Blanca avanzada Próximamente Para María Entonces tenemos 10 exámenes de grado Para los niños Para llegar apenas A cinta roja Mínimo de nuestra escuela Para llegar a cinta negra Necesitamos 3 a 4 años Ahora en el caso De la niña Que tiene menor edad También todos Que cumpla O pase los exámenes Cambia de cinta Así es No importa A los niños No A los niños pequeños Si tratamos de ayudarle Un poco Pero no mentirle A los papás Que lo vamos a cambiar De cinta Porque si O porque Veniste a la escuela O porque me está pagando No Tratamos de que el niño Aprenda y enseñarle El niño Si lo vemos Que no tiene La habilidad Para hacer examen Entonces nosotros No lo pasamos No lo promovemos Y queda ahí siempre Hasta que Hasta que Ya lo vean Ustedes Ya lo veamos Que tiene esa capacidad De pasar Interesante en esto Ahora que Ahí que lo están haciendo Están coordinando Los pies juntos Y salto Hacer el zig zag Este Te cuento el INDE Que el niño Se trabaja Desde el preescolar A veces no sé Si hemos escuchado Aquella palabra Que nosotros La vemos Así como decimos Nicaragüenses Este niño torpe Entonces nosotros Vemos que los niños Se tropiezan Y no solo en los niños Vemos adultos Que se tropiezan Que se caen Que se resbalen Porque en la temprana No se trabajó La motora gruesa La motora fina La coordinación Y es una palabra Muy fea Que uno Yo estaba platicando Con un médico Y me dice Que esa es la palabra Adecuada Niño torpe Pero yo no puedo Venir a decirle A un papá Que su niño es torpe Es que no hay otra manera De decirle la palabra Cuando un niño No tiene las habilidades Que no se aprendió En la edad temprana En el preescolar Ahora en este caso Digamos para el padre De familia Que está interesado Que su niño Practique Este importante Deporte Donde ustedes Los pueden localizar Y cuento Digamos Es su mensualidad Nosotros Estamos ubicados En el barrio del Río Los talleres modernos De cuadras y media arriba Tenemos las modalidades De los días Lunes, miércoles y viernes De las 4 de la tarde De 4 a 5 De 5 a 6 De 6 a 7 Sabatino De 10 a 12 Y el próximo año De 12 a 1 y media Tenemos una mensualidad De 15 dólares Y una inscripción De 3 dólares Ahora ¿Esto es solo para niños O también pueden quedar adultos? De niños Hasta más adultos Allá en la academia Tenemos una señora De 60 años Y una señora Muy habilidosa Bueno Interesante Pues muchísimas gracias Por esta Importante presentación Que ustedes realizaron Muchas gracias Nosotras y nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua